escucha algo estoy súper contento porque porque por ustedes porque a partir de ahora todo aquel que comenta en youtube de la y compártelo link tiene una sorpresa súper bacanísima ahora pregúntame el que miren tenemos par de teléfonos para ustedes así que embalaste para youtube ahora mismo comenta de la y sigue a la persona de nosotros lo que tiene en los teléfonos eco fast multi service así que adivinen los de hondos 99.3 que seguimos continuamos con el 3 a 5 los reyes del underground la república dominicana se llama los hediondos pio usted que siempre está metido en la red de ayer usted vio el episodio de jan y ramírez ayer en la discoteca el 13 el 13 el 13 le dicen usted vio ese episodio cuántas botellas fue que pidió 13 también la 87 87 botellas los dos días van 87 botellas porque él prendió el sábado yo no estaba aquí en la capital el sábado el sábado le hizo una movie una película en white club y después otra película por ahí no sé dónde fue que la hizo yo sé que la de ayer ayer domingo fue igual que le pidió 13 13 muy ice junto 13 estamos hablando que no lo que yo creo que forma porque se veía mucha gente caminando fueron muchas fueron como 10 fueron 18 18 dice la producción espérate espérate antes de todo cuánto es que cuesta una mujer ice en la teca vamos a partir de cómo se compren se compran en cajas de seis cuánto cuesta una caja de seis la caja de seis te salen la unidad dividiendo las dos y salen como a tres mil ochocientos pesos cada unidad que no sé si subieron ahora sí la última vez que yo compré cuatro mil pesos ajá la última vez que yo compré son cajas de seis en el supermercado salen a cuatro mil pesos para el precio para ellos no yo estoy hablando de la discoteca no 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 pero estoy hablando de el primer precio en la discoteca hay muchos precios hay muchos precios por ejemplo el primer precio de la mujer hay o sea muy hay es la botella blanca para que la gente sepa el primer precio de ella anda en los 9 10 11 mil pesos es el primer precio 11 mil por 18 el gato 198 mil pesos no más porque nada estoy hablando seco en moella seco en moella pero te acuerdas de que eso llevo un itevi seco en champa acá arriba acuérdate de que hasta la vela se la cobra si hay si seco en champaña seco en champaña seco en champaña 200 mil pesos también tú tienes que agregarle que a veces cuando hay artista ella lo ponen muchísima cara puede ser que cuesten de 12 a 15 mil pesos si hay un artista súper duro le meten le meten el guay tiene que estar cara porque quien era que estaba cantando ayer no estaba cantando con cuyo la no era que estaba allá así como ahí fue que el loco le metió 13 fue el príncipe todavía todavía yo pensé que ya ese flotado y que si tú me pides una yo pido dos ese flotado pero eso de que se está en paris súper mega duro como ese lo que es en ética en ética que se aprendió así me acuerdo yo en diciembre pasó eso señores hay el 200 mil pesos en una sola pasada pero en una primera pasada cuando se no como la gente dice dice que los peloteros no gastan cuarto harley sacó la cara por todo el mundo lo que pasa que yo te dirige el otro día la nueva camada de peloteros tienen otro formato de gastar dinero parte que la gran mayoría de nuevos peloteros o nuevos ricos tienen como otra educación no es que los viejos tienen más educación pero fácilmente un pelotón nuevo pelotero se va para la vega nevado se va por ahí y te degrana más de ahí normal en un low key que que aquí adentro recuerda que el pelotero vamos a decir de los dos mil para arriba hace su película que adentro le gusta hacer su película que adentro el pelotero ya que desde los dos miles para adelante de su rato que tiene tiene de 10 temporadas la hace lo de 10 temporadas 3 y 4 y 5 10 temporadas hacen sus películas locales porque ya se saltaron del mediante por ahí arriba internacional el pelo nuevo pelotero anda por ahí arriba porque todavía no ha probado de esas mieles de la saturación entonces jali ramírez sacó la cala por los peloteros yo estoy buscando aquí cuánto hizo salgan miren en grandes ligas y estoy viendo que él nada más se llevaban con boston aquí 22 millones por año o sea 22 millones de dólares tú cambia eso a pesos dominicanos y yo creo que de los pocos peloteros dominicanos de los pocos peloteros dominicanos que hizo fortuna estamos hablando millones de dólares millones millones de dólares jali ramírez porque jali ramírez yo creo que era una abuela que vivía por por mi casa y yo recuerdo oye de cara tú me lo ponía al lado y fácilmente yo no sé quién ahora tú me pregunta qué vehículo él tenía yo sé porque él agarra vi llegaba por ejemplo tiene un ferrari tal y una vez un verde me acuerdo que fue cuando el macerati gran durimo salió él no tenía cero millas del año yo cuando él pasaba por el barrio más ese jali ramírez no en carro pues un fandom que él tenía un roll roy a ese jali ramírez no no por eso nada más yo sé en carro en carro desde cero él está red y le ha gustado siempre el fronteo porque la gente dice fronteo fronteo el que está jodido que no puede tener carro el diablo ese que estoy alto de la palabra de fronteo de verdad que pues ayer le sale que salí de casa y me hice un vídeo o aprovecha cálmate maria espérate cálmate sí sí cálmate espérate está viendo yo soy de la gente que dice aquí yo soy de la gente que dice usted se su película a su nivel harley ramírez podría gastar 200 mil pesos ayer pero yo ayer no gasté ni uno y no sé estamos en el bloque sacamos un pote que tenemos entre la guagua va y van a buscar cuatro juguemos una neverita y lo de ayer salió como por menos de tres mil pesos quiero que esto quede en el bloque atención a ti jodido que no puedes hacer algo que tú anhelas hacer algo que ya tuviste un tipo haciéndolo respira tu fucking de más y vive el momento ajeno si tú no puedes vivir el momento ajeno deja lo que pase son esos tigres que están viviendo tigres y son esas mujeres que están viviendo mujeres que no pueden ver que uno se ponga un flow que uno compra un carro de lo que sea que veamos una crítica trabaja para que te vea vacanos como yo y lo que gato 200 mil pesos como yo y lo que gato 200 ayer en una sola pedida y no tiene que maría otra cosa sola pasa otra vez y me tumbaron el pero cuando todo ese tipo de películas tienes que tener tu familia red y porque tú no puedes estar gastando todos esos cuartos porque hay mucha parte de cuartos son de él no no él sí pero yo sé que su familia está red y cuando estamos hablando de familia vamos a decir su mamá su mamá claro pero yo sé que él lo tiene tiene mujer y si tiene novio que le pasó una colita yo sé que lo tiene red y yo estoy hablando de pila de gente que no pueden que lo que están haciendo es gastando pila de cuartos siendo bulto en la discoteca y cuando tú crees tú sabes quién es feliz con eso que tú estás haciendo el dueño de la discoteca que ese es el que está haciendo el cuarto al final y el dj que está desbocado subió la bestia ese es el primo ese que emoció ayer así es el primo del primo de este julio x sí que dijo la bestia yo entiendo que esos son la bestia yo entiendo que el coco cuando la metieron esa 19 moe 18 eran 18 moe y que se le estaba quedando el tinte ay dios y que había uno y que mi jefe tranquilo mi jefe que vamos a pedir refuerzo ahora el príncipe prum prum plan plan plim plim la canción del son así placa placa y económicamente uno tiene que tener cuidado por frontear con esos tígeres porque por ejemplo eso fue un tiri jala ayer eso fue un tiri jala fue 18 le pidió un fuertazo y nadie que hizo percibida pero es que oye me ves extraño porque es raro tú ver un pelotero en eso eso fue lo que te dije cuando arrancó el bloque de que hanley sacó la cara por todos los peloteros ayer no no diga ni por ellos son miserables que desde que ellos no hacen esa peli ellos no hacen eso los peloteros tú no te acuerdo cuando ganó el licey aquí hace el pasado cosa de pelota que fueron todo todo el equipo entero del licey para the world y lo acabaron a todito porque eran pelotero filmado y se veían como tranquilo que no agachado mira te voy a decir la verdad hay tigres que eso eso se lo voy a explicar y nada más me van a entender los tigres que discotequean los ricos no se ven ricos se lleven la sangre lo del fronteo lo del pedir botella lo de vaina verdad cuando te digo se lleven la sangre es que tú tienes que tú tienes que ser de ese ambiente tiene que gustar si no tiene que gustar y tú tienes que ser de ese ambiente pues fácilmente eso como los musicólogos también como los musicólogos porque nadie entiende eso tampoco pues hay unos gatos o cuartos bueno porque tú tienes que ser de ese ambiente eso a veces como por ejemplo yo acabo de decir el precio de la mujer el precio básico de cuando tú la compras por caja y el precio como te la venden en la discoteca entonces la gente de una vez dice oh pero porque ellos la venden así es que eso es el ambiente y el costo operativo de una discoteca como esa sale muy caro estamos hablando que tiene más de 40 peado tiene tiene que estar pagando el precio de la luz es súper caro también estamos hablando que la cantidad de que la renta cuando viene a ver y si tú no si tú no eres de ese ambiente tú no lo va a entender tú me estás diciendo que él está en una discoteca está gastando cuartos y la vida que se está viviendo ahora en reconocido y en las redes puede ser una afición como lo es jugar gallo es lo mismo que cuando tú llegas a un host los pies no te sudan si le sudan como que no me están esperando un lugar donde tú vayas que tú sabes que mucha gente hay una pampa para prender ejemplo tu papá de word no hay esa amiga que tú no te pone nerviosa o que no te da alguna sensación no cuando yo no te pone nerviosa es que yo todavía no me siento como artista ni como gran es que te guste para donde tú vas con ocho seguridad esa muchacha yo creo que todo que hay fronteo que son palomos porque había gente fronteando porque solamente con que estaban en una esquina y un vídeo pero tú no tienes una en la mano tú no compraste una tú no estás bebiendo tú estás fronteando porque tengo una esquina yo tengo derecho a mí para mi cumpleaños yo vi mucha gente ya en white club estoy aquí con coco pero a mí me encanta que la insuperable está cantando lo que sea que tuve gente ella está bailando sol en su mueble hay gente delante del mueble claro millones de años luz grabando para que ella se vea de y parece como que se están grabando pero ella está de lejos o sea loco cuál es el fronteo del diablo nosotros tenemos derecho a gozar del fronteo yo participé en una movie de 56 don periñón te puse 500 dólares dale ni oye porque te está yendo con la madre mi hermano la madre es el churri sí pero escucha 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 participé en una movie de 56 don periñón y nada más puse 500 tato tú sabes cómo estaban la don periñón en esa época y la ice space estaban a mil dólares milanda tú tienes pero pero milanda y sabemos que tú no llevas años luz de edad no estoy diciendo que a veces hay modas oye mi mentor de alcohol mi mentor mi hermano robert sánchez me dice mando el dato mando el dato te lo mando a ti también sí 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 eh janel ramírez ganó 159 millones de dólares yo creo que ese fue su último contrato ya tú sabes no en total que ganó la en total en total de dólares imagínate cuánto eso empezó esto es medio país y la mitad de 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 haití está 59.39 hoy el dólar por más que le haya votado en su vida y por más caro que haya comprado hay cuartos por rumba por más cuero que se haya dado por más caro que haya regalado por más bandida que haya visto por más por más cuartos que haya votado en un casino el 13 está rey el 13 está rey mami quien quiere tener un esposo qué pasó yo lo que quiero saber una cosa y yo creo que sabe porque la vida de los peloteros la mayoría de los peloteros o querían ser como el título urbano o tienen este mundo de la discoteca en qué momento el play choca con un combo de rombo donde hace quina un play donde tú vas a jugar a sequina con este fronteo con carro y con discoteca pero espérate lo grande también es que porque siempre los peloteros y los altitas como que chocan si se juntan por eso es la discoteca porque no porque mira aquí exactamente no aunque nosotros producimos más peloteros que altitas en eso estamos claro o sea que llegan a la grandeza hacemos más peloteros o sea nosotros somos una fábrica de peloteros más que de altitas aquí hay cuatro altitas tú me entiendes o sea con cuartos hay un millón pero con cuartos estamos hablando que hace cuartos un depósito equivocado de 20 mil pesos quién diablo es fernando no me importa que eso fui yo nosotros somos una fábrica de altitas de embolsero y somos una fábrica de peloteros pero a la grandeza no llegan todito o sea que buscan cuartos porque estamos hablando de que de que había un coro quién era que estaba en tabasequi estaba bullying creo que estaba bulín bulín estaba ahí estaba el mayor ellos tienen ellos tienen mucho dinero ellos tienen mucho dinero pero no llegan al nivel de hanley ramírez se ven guarimaticos se ven ahí cuando hanley está poniendo se ve pollito se ve pollito se ve pollito me entiendes no es que no tienen ellos están ricos más ricos que muchísima gente en este país verdad pero estamos hablando lo quiero mucho a todos en los peloteros hay que respetarlos verdad pero ahora con los peloteros se topan con un tosicron se topan con un alfa se topan con con tigres que son de la del medio que gastan cuartos porque estamos hablando de tigres que gastan cuartos también estamos hablando de que hay altitas también que que van a van a chocar con pelotero y con vaina pero al final no van a chocar de frente cuando vamos a pedir 100 moe no lo van a hacer a cómo está el dólar esto increíble 59 39 59 39 2500 2500 por 3 2500 dólares por tres son cuantos 7500 7500 en la madrugada del viernes para sábado un artista urbano de república dominicana gastó aproximadamente 7500 dólares bajo una mate mango una culina en blanca dos tajos de mariachi entre 4 de la mañana a 6 de la mañana y ese tipo se fumó tres cigarros nos fumamos ahí y se gastaron 7 mil dólares bajo una mata la diferencia entre lo de allá como los tíos hay tígeres como hay unos tígeres que andan red y red y que no andan que ese día no están en fronteo todo el mundo fronteo no te lleve de eso tampoco hay un día un tíger que te pide por ejemplo llega un sitio y te pide un steak que cuesta cinco mil dólares es un fronteo también está bien no es un fronteo eso es comida estamos hablando de romo que tú no te lo va a beber todo ese romo eso es fronteo comida no porque el steak poco está cincuenta mil dólares por eso lo va a comer estamos hablando de cincuenta mil dólares el romo que tú no te lo va a beber y por qué tu mariconera y por qué tu mariconera y la mía no andamos con toda esta vaina en una funda negra y andamos con mariconera de diseñador porque la funda negra se va se va a dañar tú no la puedes amarrar no te la puedes enganchar no combina con la ropa que tú te va a poner me entiendes ahora te digo algo nabil fuere coro fuere checha hay muchos de los peloteros y me excusan y mucha gente que tiene mucho dinero que lo único que tienen el cuarto porque al final son todos unos palomos muchos tígeres con cuartos a base de cuartos tuve que está escribiendo la mamíquín que lo que tú quieres y este ruido a base de cotorra mira está como a mí que mira como está que la mandó a coser y la mandó a coser yo te voy a corregir voy a corregir el alambre voy a corregir a todo el que nos sigue que salga con esa clase de toyo yo digo si ni uno no 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 lo que pasa es que los tígeres llegan a tener un nivel de dinero un nivel de estatus que ellos quieren comprar todo lo que se le antoja entiende yo no le interesa mami que es lo que quiere dar mi la mamíquita mola me acaben que yo te quiero dar y le ofrecen no es que ellos andan enamorados atrás de ella no es que ellos la van a mudar y que la van a poner un altar pero escúchame si me hubieran ofrecido me hubieran dado no me ofrecen nada para espérate pero cuando se reúnen todos los peloteros tener una conversación conmigo dice yo también hablo con ella eso es lo que quieren hacer entonces mamíquín ahí es que entra el caso de que ellos por su influencia y porque tienen dinero en la cinda ellos creen que eso va a rebotar a de que la gente va a querer entregarte de todo porque eso pasa tú no viste que los cuartos jalan para donde están los cuartos por ejemplo fácilmente tú va que necesita 100 millones de pesos para hacer una vaina un proyecto durísimo que ese proyecto va de muchos cuartos te dicen que no ese tipo con esos cuatro millones del mundo va a coger prestado y se lo dan de una vez entiendo entonces eso es así cuando viene a ver ellos con su nivel de influencia ellos le van a tirar a quien sea no no estoy hablando solamente de los peloteros estamos hablando de tú el que tiene cuarto porque yo tengo muchos panas en nueva york que están ricos nueva york y miami que me llaman dame el número mami que yo dije por ella sí pero tampoco jodan tanto ellos tienen ella tiene instagram tírale por instagram no mira mira no tú eres casada mira qué pasa con mira mira qué pasa con algo un sistema todo lo que no recuerda te haga aunque sea para saber si soy deseada todo lo que no es si tú eres bien deseada quiere que comience a decir lo que me preguntan para que a mí me preguntan mucho por ella que lo que me tiran mucha gente famosa yo le digo tírales por india que ella contesta hablador yo le respondo por mí no no yo le digo así porque yo yo no me voy a ligar yo no soy vaina pero muchas gracias pero pero yo pensaba que tú no le damos mi número porque tú me consideraba seria para mí ahora bien para los tigres no los tigres te doblan dobla llévate de mí los tigres te doblan dobla como una media entonces yo no puedo contribuir con eso porque tú tenés tu marido siempre lo presenta el tigre el tigre se maneja como yo yo no contribuyo a esa amiga mía compañera de trabajo pero yo no voy a contribuir a eso dígame el número de ellos tírales tírenme a mí mami king una vez digo yo mami king mándame un par de fotos que te va a mandar un fray me manda cuatro fotos de patilla yo la borré toda esa no son fotos normales para un frayers hija de la gran la foto que gilary te toma esa cuando me preguntan yo digo los niños no tienen celulares yo no sé ahora todo el mundo liga todo el mundo liga todo el mundo frontera todo el mundo hace su mediante pío dijo yo le digo no ya y es verdad todo depende como tú te mueves como tú la gente la gente tienda sorprende se dice que como fulano con tanto dinero le tira le tira a fulana eso fue que le gustó habla mejor de los gustos no de que porque le tiró eso es que le gusta y ya no no ahora los tigres con ese nivel de cuartos y entienden que por su dinero yo ponía que sea me quiero comer esto se lo comen pero fíjate qué pasa a veces lo que no está a tu alcance lo que tú le tiras hay muchas mujeres que no son del medio que están más buenas que 67 mujeres del medio no sé si tú me entiendes hablando contigo cuando te voy a tirar un pelotero de eso a base de cuánto está contigo 3 y si yo trabajo en los hediondos no es de tres metros los hediondos 99.3 al of